A continuación, la entonación del himno nacional de Bolivia. A continuación, la entonación del himno nacional de Perú. A continuación, la entonación del himno nacional de Perú. A continuación, la entonación del himno nacional de Perú. A continuación, la entonación del himno nacional de Perú. A continuación, la entonación del himno nacional de Perú. A continuación, la entonación del himno nacional de Perú. A continuación, la entonación del himno nacional de Perú. Aguichi de Bolivia. A continuación, la entonación del himno nacional de Perú. Todo de verde de la selección. El himno nacional de Perú. A continuación del himno nacional de Perú. El primer gol del himno nacional de Perú. El primer gol del encuentro. 1-0. 1-0 antes, Sporting Cristal. Gol tempranero. Llegó el primero. De la número 10 a tenerla en cuenta a Estefany Salguero. Primero. Primeros instantes del compromiso. Al minuto de juego ya llegó el primer gol. Promete varios goles más este encuentro. Vamos a ver. Desde el fondo de la salida ahora la saquera. El cuadro boliviano. La presión es de Sporting Cristal ahora. No se complicaba por allí. Alisson Herrera y despejaba ese balón hacia un costado. Ya va a reponer. De saque lateral. Mota levantando esa pelota. Rechazo llegaba de la defensa boliviana. Descabe esa hora. Peleando. La posición del balón ya ganó el sector izquierdo. Y el avance es de Sporting Cristal ahora. Se vino el centro que se desvía. Habrá tiro de esquina que corresponde a Sporting Cristal. El avance fue por el sector izquierdo. De la número 9 del equipo del Sporting. María Espejo quien ganó un saque de esquina. El saludo cordial, afectuoso, enorme para todos los amigos quienes están en sintonía en la transmisión en cualquier parte del mundo. A través de las redes sociales de la Conmebol. Lo vivís, lo sentís, lo disfrutás. Con los relatos de Oscar Piquejara. Se viene el tiro de esquina. 1 a 0 ganando Tawichi y antes Sporting Cristal. Tiro de esquina, centro. El despeje. De Herrera nuevamente apareció el testazo de cabeza para evitar ese avance. Otro tiro de esquina que corresponde a Cristal nuevamente. Tatiana Soleto para levantar esa pelota. Ya lo hizo. El despeje de la defensa de Tawichi en esta. El avance intentado por el sector izquierdo. Soleto con Fernández. Había una infracción sobre Fernández. La número 7. Es Villacorta, digo bien. Quiana Villacorta. Y Totani era la que levantaba ese balón. Ya se vino el centro. Intentaba el avance de Cristal. No termina el peligro. Continúa un ataque cuando ya despejaba la defensa boliviana. Y se viene el contragolpe de Tawichi ahora. Vamos a ver. Y se vino el pase. Y en velocidad puede ganar. Y puede estar. Ya retrocedió. Villacorta. Otra vez. Llegando a la marca Villacorta no pudo evitar ese avance. Sigue peligro. Para Bolivia ahora es cierre. Y en la marca llegaba oportunísimo la zaguera del equipo boliviano. Despeje que se termina. Por un costado habrá saque lateral que corresponde a Tawichi. Ya jugó Chávez. De manos. Levantó esa pelota. Quería Villacorta. Levantó la pierna Isabel Arroyo en ese avance. Ahora tiro libre. Desde el fondo la salida que corresponde a Sporting Cristal de Perú. Primeros instantes del compromiso. El avance ahora del cuadro boliviano. Costado derecho ahora. Fernández quería avanzar por allí. Llegó oportunísimo al cierre. Villacorta. Saque de manos en ataque que corresponde. A Bolivia ya se hizo. Otra vez. Saque lateral pero en este caso corresponde a Sporting Cristal. Ya va a salir desde el fondo. De manos para jugar. Villacorta ya lo hizo. Respondiendo de cabeza Chávez. Queriendo bajar esa pelota. Cornejo recibió una infracción. Habrá tiro libre que corresponde a Bolivia. Categoría. Categoría. Categoría sub-14. Ganando el partido. Con el gol de Stephanie. Salguero. La selección de Bolivia. Intentaba el avance por allí. Stephanie. Ya le quedó el balón. Nuevamente a Bolivia. Saliendo desde el costado. Izquierdo. Tocando la pelota. Ya más atrás. Con Herrera. Levantando esa pelota. La buscaba por allí. Ya la encontró. Quien quería era Arroyo. La pescaron volviendo de la posición adelantada. Estaba en offside. Habrá reposición que corresponde a Sporting Cristal. Representante de Perú. De Celeste. Sporting Cristal. De Verde. Tahuichi. De Bolivia. La fiesta de la evolución. Desde Asunción, Paraguay. Para todo el continente. Y el mundo entero. En cualquier parte del mundo. El saludo afectuoso para todos los que están en sintonía en la transmisión. Saque manos de costado. Ya se va a hacer. Avanza el cuadro boliviano. Que quiere el segundo. Estefany. Ya se escapa Estefany. Que sigue. Iba. Intentaba un remate. Estefany el remate. Que apenas pudo controlar la arquera. Del Sporting. Gabriel Apacheco. Pero si lo controló. No se le escapó ese balón. Sacaba. Intentaba el avance. Pero ya repone nuevamente el contragolpe desde Bolivia. No. Ya corta. En la marca por el sector izquierdo. Ya el avance. Y el contragolpe. De Villacorta. Para el Sporting. De Perú. Recibe una infracción. Tiro libre. Que corresponde. A Sporting Cristal. De Perú. Ya se va a hacer. El tiro libre. Muy sentido a Villacorta. Ya se levanta. Se responde. Para darle de zurda a esa pelota a Villacorta. Quiana Villacorta. La número 7 del Sporting. Ya fueron al área de las aqueiras también para buscar. Peinar esa pelota. Y por qué no. El empate del encuentro. Tocando y jugando mucho más Bolivia hasta aquí. Esporting que se quiere despertar y meterse en el partido. El remate de Villacorta que queda en la nada. Va a haber salida desde el fondo. Desde el saque del arco. Abra reposición. Que ya se hizo. Ya jugó Kelly Ricaldes. La arquera de Bolivia. Y la salida es. El cuadro. Tawichi de Bolivia. Sector derecho. Intentaba la conexión. Y ya se vino. Arroyo con el pase que intentaba en profundidad. La conexión con Melvi Fernández. La presión es de ella. Ya sale desde el fondo Sporting nuevamente. Quería Villacorta acomodarse. Se le escapó esa pelota. Conta. Ya va a reponer de costado. Claudia Chávez. Saque de manos. Que ya se hizo. Intentando. Bolivia para el sector derecho. El despeje desde la defensa. Del Sporting. Insiste. Bolivia. Se escapó ahí va Fernández. Centro. Que pasó toda la vez. Se acomoda Estefaní. Le pega al arco. Otra vez Año. Le queda el balón a Fernández. Nuevamente. Insiste. Ya el despeje de la defensa. Del Sporting. De Perú. Cuando insiste nuevamente. Olivia. Otro balón que va al área. Despeje de la defensa. Del Sporting en la última. Yanela Salazar. Quien despejaba esa pelota. Ya se jugó de costado. La salida ahora por el sector derecho. Que quiere. El Sporting de Perú. Se le escapó esa pelota. Habrá reposición de manos. Que corresponde. Atahuichi de Bolivia. Ya se hizo. Intentaba la conexión con Estefaní. Por allí. El despeje nuevamente de la defensa. Del Sporting de Perú. Ya se jugó de costado. Tocando. Y queriendo salir de Bolivia. Manejando mejor la pelota. Al cuadro. Tahuichi de Bolivia. Insiste. Y sus ataques. Ahora. Puede estar. El segundo. Y está. Podía ser. Podía en la última. Digo bien. Vale, vale, vale. Intentó un puntín. Para darle a ese balón. Y respondió bastante bien. Gabriela Pacheco en la última. Para evitar. Esa pelota que se metía. Que tenía. Destino de gol. Ahora. Tiro de esquina. Que corresponde a Atahuichi de Bolivia. Para realizar el tiro de esquina ya. Ya fue. Ya fue. Alisson Herrera. La zaguera. Ya levantó esa pelota. Se vino el centro. ¡Gol! 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 Alisson. ¡Gol! 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 De Bolivia. Ya. Lo hizo. Alisson Herrera. Desde tiro de esquina. Que comba llevaba esa pelota. Que gol. Se mandó Alisson. Ya. Atahuichi de Bolivia ganando el compromiso 2 a 0 ante Sporting Cristal. De Perú. Tocando y queriendo salir ahora. Sporting. Sector izquierdo. La conexión de aquí. Y el avance que prepara ahora el Sporting. Por intermedio. Despejo. Que se escapa y va. Se escapó de Fernández. Despejo. Desurdo. Ya intentaba el paso. Y la conexión. Por el medio sector. La encontraba por allí. A Palma. Intentaba el remate. Que se desvía. No. Termina el peligro. Totánica. Insiste. El remate. Que se pierde. Por línea de fondo. Y ahora. Tiro de esquina. Corner. Que corresponde al Sporting Cristal. De Perú. Que quiere descontar en el encuentro. Ganando. Tahuichi de Bolivia. 2 a 0. El primer gol lo hizo Estefany. Salguero. La número 10. Y el segundo. Lo marcó Alisson Herrera. Hace un instante nada más. 2 a 0. Ganando. Tahuichi de Bolivia. El Sporting Cristal de Perú. Categoría sub 14. La fiesta de la evolución. Tiro de esquina. Quería Palma. Le quedó el balón nuevamente. Al Sporting que insiste en ataque. Insistido por ese sector. Ya subiendo el despeje de Estefany. La autora del primer gol. Saque de manos de costado. Ya se va a hacer. Saque de manos que ya se hizo. Intenta el avance de Sporting Cristal. Avance por el sector derecho. Ganó otro saque lateral en ataque. Evolución. Es Conmebol. Conmebol. Creen grande. Avance por el sector derecho. Ahora el Sporting. Ya llegó la marca oportunísima de Bolivia. Quería. Y recuperaba esa pelota. Ayaka Totani. Quería. Insistía. Por allí el Sporting. Recuperando. Y se traba el balón en el medio sector. Digo bien. Ya quería salir Estefany por el sector izquierdo del avance de Bolivia. Recuperó esa pelota. Le quedó a Estefany. La conexión. Por el sector izquierdo que no avanza del cuadro boliviano. Ya. Pisó esa pelota y salió. Izquierda del avance ahora Sporting. Y puede estar. Y se viene el avance. Espejó. Llegaba. Oportunísimo allí. María. Espejó. Pisando el área con mucho peligro. Y el avance era bueno del Sporting Cristal de Perú. Se desvió esa pelota. No le dio de lleno a ese balón. Y se perdió por línea de fondo. Ya repone. La salida es desde el fondo de Bolivia. El juego que está muy trabado en el medio sector. En estos instantes. Cuando intentaban un pase en profundidad en busca de espejo nuevamente. Acomodo ese balón. La capitana del equipo del Sporting. Wittron. Se le escapó. Llegó hasta allí Stephanie. Perdió otra vez la pelota. Al piso la capitana del equipo. Wittron. Del Sporting. El despejera de Allison en la última. Fernández se acomodó. Y avanza. Ahí va Fernández. Abilidosa. Pequeñita pero Abilidosa se cae. Escapaba por allí. Insiste Bolivia. Y el avance. El remate. En la última llegó nuevamente el equipo de Tahuichi. Con representación de Bolivia. El avance. El cuadro boliviano ya. Quedó en la nada. Se acomodó nuevamente Fernández. Bajó muy bien la pelota. Al piso espejo. La número nueve. María Espejo del Sporting. Para evitar ese avance. Saque de costado. De manos para jugar. Claudia Chávez. Ya lo hizo. La conexión con Fernández. Ganó otro saque lateral. Chávez. Y el saque de manos. La buscaba por allí a Arroyo. El despeje de la defensa del Sporting. De cabeza ya. Jugaba Wittron. Respondía por allí Vargas. La salida de Totani. Otra vez Vargas. Punteando esa pelota. Chávez. Y el pelotazo. La buscaba Stephanie. Quedó muy larga esa pelota. Habrá salida desde el fondo. Que corresponde al Sporting Cristal de Perú. Que va perdiendo el encuentro. Dos a cero. Ante está Wittich de Bolivia. Una buena presentación del equipo boliviano hasta aquí. Las chicas están haciendo un buen papel. Un buen desempeño. Jugando. Tocando la pelota. Como se tiene que hacer. Los contragolpes son muy buenos también del Sporting. Que ya respondió y se metió en el partido. Pero aún le falta el gol. Despejaba por allí. La defensa del Sporting. La defensa del Sporting. Quien insiste y va. Es Luana. Chamo Chumbi. Insistía en el avance. Le quedó el saque lateral a Ayaka Totani. Del Sporting. Ya dejó más atrás esa pelota. Y se va a reponer de costado. Fue a buscar a Ayaka allí. Perdió la pelota. Y ya sale el contragolpe ahora de Bolivia. Y parece que gana y va. Metió el físico. Ganó la posición en la última. Victoria Ochoa. La zaguera central del Sporting Cristal de Perú. Fue a la disputa en esa última acción. Con Arroyo. La delantera de Tahuichi de Bolivia. Ya sale Sporting por el sector izquierdo. Intentaba avanzar. Con nuevo liga de desarrollo. La fiesta de la evolución. En la categoría sub-14. Ganando el compromiso Tahuichi de Bolivia. 2 a 0 ante el Sporting Cristal de Perú. Avanza por el sector izquierdo. Y va ahí pisando el área. Quería por allí. Llegaba. Oportunísima. Gabriela Pacheco. En la salida para evitar ese avance. Responde muy bien la arquera del Sporting. Que quiere. Que avanza. Y va. Se escapa Mota. La conexión con Espejo. Ahora por el sector izquierdo. Espejo. Ya se va a acomodar. Va a mandar el centro Espejo. Y el centro de cabeza puede estar. Paso esa pelota. Le quedó Ayaka. Sigue el peligro Ayaka. Que insiste. Y va Ayaka y le pega. Se desvía esa pelota. Se desvió ese balón en la defensa boliviana en la última. Y habrá tiro de esquina que corresponde al Sporting Cristal de Perú. Que quiere el descuento en el partido. Para realizar el tiro de esquina ya fue Kiana Villacorta. El saludo afectuoso. Para todos los amigos quienes están en sintonía en la transmisión. Desde cualquier parte del mundo. Lo vivís. Lo sentís. Lo disfrutás. Centro que va. Palma que quiere de cabeza. Cruza esa pelota. Insiste el Sporting. No termina el peligro. Arroyo. Ya respondió la defensa del Tabuchi. Y la salida ahora. Arroyo. Acomodando la pelota ya. El avance es por el sector derecho que corresponde a Bolivia. Ahora quería Chávez. La conexión con Arroyo. Otra vez que no prosperó. Y ya Buitron se aduña la pelota para el Sporting. Intentaba la conexión con Espejo. Se le va a escapar. Se le fue la pelota. Habrá reposición de costado que corresponde a Bolivia. Ya lo hizo Chávez. Levantando esa pelota. Villacorta. Desurda. Despejó. Acomodo ese balón Chávez. Y cambió. De lado. Acomoda Estefany. ¿Qué quiere? Otra vez la conexión es con Arroyo. ¿Quién insiste? Arroyo. Y le pega a Arroyo. Gabriela Pacheco se acomodó tranquilamente con esa pelota. Tras el remate de Arroyo en la última. Isabel Arroyo. Fernández nuevamente. Melvi Fernández. Deshabiligosa. Se escapa y va Melvi. Intentaba lanzar ese balón. Y buscaba una compañera en el área. El despeje fue de la defensa del Sporting Cristal en la última. Ahora saque de costado. Saque lateral en ofensiva que corresponde a la selección de Bolivia. Chávez levantando esa pelota. Insistía y la salida era de Ayacá. No despejaron esa pelota del todo. Continúa en territorio rival el cuadro boliviano. Quien insiste es Arroyo. El despeje llegaba oportunísima de Ochoa. Sigue el avance con Fernández Melvi. Abilidosa. En cara y va Melvi pisando el área. Otra vez el capo Melvi. Le dejó el balón a Arroyo. El remate. Gabriela Pacheco que deja un rebote por allí ya en dos tiempos. Pudo recuperar esa pelota. Esa dueño de ella ya sale jugando Gabriela Pacheco por el sector izquierdo. Ahora de la salida del Sporting. Espejo que insiste. La conexión es con Mota. Cuando intentaba el pelotazo por allí Villacorta. Alisson y el despeje para la defensa de Bolivia. Fernández punteó ese balón. Intentando salir Mota allí por el medio sector. Le queda otra vez a Fernández. La conexión es con Chávez. Espejo que llegaba a impedir esa salida. Villacorta que quería. Al anticipo, Claudia Chávez. Kiana Villacorta. Y el saque de costado. Ya jugó, acomodó. Espejo. Pero el avance es de Tabuchi de Bolivia. Ahora con Arroyo que insiste. Y va. La conexión que quería con Estefany por el otro sector que no prosperó. Ya se vino el despeje de la defensa del Sporting. Y ya todo vuelve a empezar con Alisson. Alisson y el despeje. Respondía por allí Villacorta. Arroyo. Y la conexión con Melvi Fernández. Quien se acomodó. Encaró y se escapó. Melvi otra vez. Encará. Y va. Se escapa. Melvi quería meterse al área. El despeje oportuno allí del Sporting Cristal en defensa. Tiro de esquina que corresponde. A la selección Tabuchi de Bolivia. Lo va a hacer. Alisson. La autora del segundo gol del Tabuchi de Bolivia. Fantástico gol. Un gol olímpico que marcó hace un instante. Y ahora puede levantar de vuelta esa pelota. Ya no. Decidió jugar con Arroyo. Otra vez con Alisson. Y ahora sí va a levantar ese balón. Intentaba. Llegar a destino. No fue así. Lo impidió la defensa del Sporting. Despeje por el sector. Izquierdo. Y el avance es de Bolivia. Lateral en ataque que corresponde. Claudia Chávez que ya lo hizo. Arroyo y la conexión con Chávez. Cruzando esa pelota Chávez. Buscando. Por abajo insiste. En la última. Quien insistía. Era Cornejo. Ya le quedó esa pelota. A Gabriela Pacheco. Levantó el balón. En busca de Ayaka. Ayaka Totani. Metió el físico. Pero ganó en la última. Estefany. La conexión. Desde el fondo. Soleto. Solía a buscar la pelota. Ya la conexión es con Arroyo. Ahora Melvi Fernández. Esperando el pase. Melvi. Ya. Esperaba para picar Melvi. Vale ya. Vale ya. Vale Isa. Vale. 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 En la mirada no le siguió Arroyo. Y no hubo avance en la última del Tahuichi. Ya Gabriela Pacheco repuso. De cabeza. Y el balón le quedó Arroyo ahora. Arroyo que insiste. Y va. La espigada jugadora de. Bolivia. Y el remate en la última otra vez. Año. Intentaba Tatiana Soleto. Muy buena acción en la última otra vez de Tahuichi de Bolivia. Muy buena presentación de la selección. Tahuichi de Bolivia. El despeje. Que quería Melvi recuperar. Le quedó a Chávez. Ya jugó más atrás con Alisson. Quien insiste es Melvi por el sector derecho para Olivia. Ya la salida desde el Sporting. Quería la conexión con Espejo. No prosperó Chávez. Más atrás con Alisson. Levantando esa pelota. Oportunísimo en la marca llegaba López. López. Quien insiste es Villacorta. Poniendo el físico. Insistiendo. Ya levantó el balón en busca. Despejo. Al cierre. Alisson. Saque de costado que corresponde. Al Sporting de Cristal en ataque ahora. Y puede buscar. El descuento antes que se vaya la primera mitad. Recordando que el compromiso va ganando Tawichi de Bolivia. Dos a cero. Ante el Sporting Cristal de Perú. Espejo. Desurda levantando esa pelota. Ayacatatani quería controlar. Más atrás le quedó el balón a Wittron. Intenta remate Wittron. Y podía ser una buena opción también. Intentó en la última la capitana del equipo del Sporting. Alisson Nicole Wittron. La número diez. Chávez. Quería sorprender desde fuera del área. La salida. Desde el fondo ahora. De Bolivia. Quien insiste es. Alisson. Que digo era Chávez. Claudia Chávez. La conexión con Melvi Fernández. Quería Melvi. Ya recupera el Sporting y el avance con Espejo. La conexión con Palma. Aguantando esa pelota Palma. Más atrás con Mota. La conexión era por el sector izquierdo. Ahora con Villacorta. Quien insiste. Quería escaparse por allí. Metió el físico. Pisó esa pelota a Melvi. No pudo salir. Mota que insiste. Amagando. Y metió un pase en busca de Palma. La salida del arquero oportunísimo. Kelly. Ricaldes. Controlando esa pelota ya despeja. Con la mano. Ganamos. 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 Y de cabeza responde Wittron. Otra vez el despeje de la defensa boliviana. Quien insiste es Stephanie. Y quiere la conexión con Soleto. Intentaba ganar, habilidosa también Soleto. Muy buenos movimientos también de la delantera del equipo boliviano. Saque de manos Metió nuevamente el físico Y ganó Soleto en la última línea de fondo Llegaba la marca en la última acción De la defensa Insiste Bolivia en ataque Queriendo despejar Esa pelota del Sporting Tocando la pelota muy bien El cuadro boliviano Lo hizo Más atrás con Alisson Intentando por el sector derecho Ahora con Chávez El avance es de Bolivia El pelotazo, buen pelotazo en busca de Arroyo Puso el físico, se escapó, piso la pelota La encontraba Melvi, no decidió jugar con Soleto Y está, Soleto y está, pisando el área Soleto, Melvi Insistiendo Melvi Fernández, piso la pelota en el área Insiste Arroyo, nuevamente le quedó la pelota Arroyo, no termina el peligro Soleto, el remate ¡Gol! ¡Gol! ¡Tatiana Soleto! Y el tercer gol El compromiso Ganando 3 a 0 Por intermedio de Tatiana Soleto El cuadro Tahuichi de Bolivia Ante el Sporting Cristal de Perú Ya Se marcó la goleada Muy buena acción en la última Insistiendo, pisando el área Y jugando El cuadro boliviano Ayaca Tataní que insiste por el sector derecho El avance por el cuadro del Sporting Ya recuperando en la defensa El cuadro boliviano Levantando esa pelota Palma Con Espejo la conexión Quería, insistía Espejo Le quedó esa pelota nuevamente A Paredes Quien insistía por el sector derecho Es Natalia Paredes Marcando por allí Ayaca Tataní El saque de manos para el Sporting La buscaba Palma Despeje de la defensa Oliviana en la última Sigue el avance por el sector derecho Y de manos Ya jugó Paredes Otro saque de manos Que corresponde al Sporting Cristal De Perú Con Mebol Liga de Desarrollo Categoría Sub-14 Hay grito de gol Hay fiesta de fútbol Fiesta de evolución Arroyo Acomodando Y el avance es Del cuadro Tahuichi de Bolivia Nuevamente Quien insiste La conexión es con Soleto Quería escaparse Soleto que insiste Y metió Una pinta Se escapó Levantó ese remate Que se perdió por línea de fondo Ya va a reponer Gabriela Pacheco Primer tiempo A favor del cuadro boliviano Tocando Jugando E insistiendo Tratando Muy bien A la pelota El saludo Afectuoso Y el cariño grande Para todos los amigos Quienes están en sintonía En la transmisión Desde cualquier parte del mundo A través De todas las redes sociales Va El saludo enorme Habrá reposición de costado Que corresponde A Tahuichi de Bolivia Paredes Que insiste Soleto Respondía Ya marcó una infracción La jueza del encuentro Ya se repuso el juego Levantando esa pelota Que haría El medio sector Con Mota La salida Nuevamente Y el contra golpe Ahora de Bolivia Arroyo Con Chávez Nuevamente con Arroyo Quien acomoda Se escapa Y va Reclama una infracción Arroyo No pasó nada Dice la jueza Villacorta Ya la salida Por el sector Izquierdo Ahora Con Espejo Quien insistía Es Espejo Alisson Chávez Quien llegaba A la marca En la última Era Alisson Herrera Digo bien Villacorta Y el saque de manos Que ya se hizo En busca de Palma Palma Villacorta Ahora Quien insiste Por el sector Izquierdo Y el avance Es Espejo Cuando la jueza Del encuentro Marca el final De la primera mitad Tahuichi de Bolivia Ganando el compromiso 3 a 0 Ante el Sporting Cristal de Perú En un rato más Retornamos Para lo que será La segunda mitad Del compromiso La segunda mitad Después 4 minutos Por ahí Andando Comentando El partido Así ¿De qué? ¿De qué? No 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 estamos hay que responderle si se acuerda los maratones de avianza bolsa pero vos saben que yo ya buscaba en el mercado en el polvo y marcelino así que vaciado y de trauma de ahí cargaba es de manzana es de manzana es de manzana no es de manzana es de manzana no 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Gol! Soleto. Y el cuarto gol del compromiso. Lo marcó. Tatiana Soleto. Y el segundo. Soleto. Soleto. La autora. El cuarto gol. El de Bolivia. Habrá. La reposición. Lo disfrutó. A través. Desde la página. De evolución. De evolución. Facebook. En el segundo. Y el segundo. calma. Melvin. Melvin. de la segunda. la mitad. Aguantando. de Gabriela. En este segundo. tiempo. 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 Desde el fondo. Desde el fondo. Desde el fondo. Ayaca para jugar. Saque lateral que se hizo. Largo. 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 Alistrón. Peinando esa pelota. Le quedó. A Luana. Quien intentaba un pase en profundidad. En busca de María. Espejo. La cobertura. Metiendo el físico. Allí en la última. Alisson. En la disputa con Espejo. Alisson. Rechazando esa pelota ahora. Melvin Fernández. Intentaba escaparse con un sombrerito. Villacorta. Metiendo el físico. Y ganando la última. Villacorta. Quien intentaba escaparse por el sector izquierdo. Del avance del Sporting. Llegando un saque de manos. La mandaron más arriba. A Villacorta. Mota. Con el control de la pelota ahora. Insistiendo por allí el Sporting. La respuesta es de Tahuiche de Bolivia ahora. Ardalla. Ardalla. Se escapó de una. No pudo de Natalia. La marca Vargas. El quite. En la última de Farias. Stephanie. En la última. Disputando esa pelota. Le quedó a Natalia Paredes. Despejando esa pelota. Era Stephanie. De cabeza. Respondiendo ahora. Farias. Farias. Villacorta. Engancha. Se escapa en cara. No. Respondió muy bien Vargas. Ya la salida corresponde. A Bolivia. Saque de manos. Le mandaron la pelota por las caras. En campo contrario que ya lo hizo Chávez. En busca de arroyo. Ardalla. Quien no fue a la disputa. El despeje. De Yanela Salazar. En la defensa del Sporting Cristal de Perú. Conmebol cree en grande. Evolución es Conmebol. Llegando al tramo final del compromiso. A los últimos diez minutos de juego. Quien insiste. Y la salida es ahora. De Luana. La conexión con María Espejo. Es Villacorta quien se escapa. Ahí va. Villacorta. Pisando el área. Quería escaparse por allí. Ya llegó la marca oportuna de Alisson Herrera. Y el despeje. Le quedó ahora esa pelota a Buitrón. Quien insiste. Tocando. Ahora Natalia. Ayaka. Totani. Ayaka. Ganó en línea. De fondo. Ayaka. Pisando esa pelota. La marca es de Marisol. No perdió esa pelota. Ayaka ya jugó más atrás con Natalia. Que quería la conexión con Buitrón. No llegó a esa pelota. Ahora sí. Y el pase que le quedó a Luana. El remate. Tenía una buena acción. Parecía que estaba el descuento de Luana. Chamo Chumbi. Se le escapó. Esa pelota se le fue por línea de fondo. Se le elevó la pelota en la última. Era una buena acción para que pueda descontar el Sporting Cristal de Perú. Quien va perdiendo el compromiso. Cuatro. A cero. Arroyo. Ya. Se escapa Arroyo. Ardalla quería por allí. La jueza del encuentro marcó la infracción sobre. Isabel Arroyo. De Asunción para todo el mundo. A todos los amantes del fútbol. Quienes están viviendo la transmisión. El saludo afectuoso y cariño grande para todos los amigos. De Bolivia. También de Perú. Quienes están viviendo enérgicamente. Este compromiso. Acompañando a la selección de esta Wichi de Bolivia. El Sporting Cristal de Perú. Levantando esa pelota a Alicia Herrera. Se le fue por línea de fondo en ese balón. Ya va a reponer Gabriela Pacheco, la arquera del Sporting Cristal. La fiesta de la evolución. Vos lo vivís, lo sentís, lo disfrutás. A través. De la plataforma de Facebook. Evoluciones Conmebol. Conmebol creen grande. Fantástico torneo realmente para ver a las chicas. Quienes están desempeñando un buen papel en este campeonato. En esta liga de desarrollo. Grandes figuras. Estefany de gran partido también. Ardaya quería escaparse pisando la pelota de la marca. Oportunísima llegaba en la marca allí. Yanela Salazar. Le anda un saque de costado que corresponde al Sporting Cristal de Perú. Natalia Paredes. Y el saque de manos. Ya jugó. Contra la de esa pelota. Piso de esa pelota. Ella jugó más atrás. Luana. La busca de Ana. María Espejo. El despeje es de Alison Herrera en la última. También para tenerla en cuenta a Alison Herrera. Marcó un gol fantástico. Un gol olímpico. Fenomenal. Fenomenal. Para el Tahuichi de Bolivia. Quien va ganando el compromiso. 4 a 0. Goleando. Tahuichi de Bolivia al Sporting Cristal de Perú. Natalia Paredes. Así el saque de manos. A la marca. Estefany Salguero. Autora también del primer gol. Tempranero gol. Quien ya marcaba el rumbo de lo que iba a ser el desarrollo del partido. Controlando Tahuichi de Bolivia. Los avances son esporádicos del Sporting Cristal como en esta. Villacorta quien insiste. Intentaba el remate Villacorta. La respuesta oportuna allí de Kelly Ricaldes. Preparando la salida Kelly. Sin apuros. Ya levantó esa pelota. Recuperando. Quería Wittron. Ardalla. Quien marcó. Era Ardalla en la última. La jueza marcó una mano de Ardalla. Cuando habrá una sustitución en el cuadro de Bolivia. Tahuichi. Camila Vargas. Quien se retira para permitir el ingreso de Jocelyn Galarza. De gran partido también. Camila Vargas. Arroyo. Quien insiste. Ya cruzó frontera. Arroyo. Se escapa y va. Puede ser. Arroyo. Arroyo digo bien. Ardalla esperando. Arroyo. Quien insiste. Encara. La marca de Salazar en la última. Firme. En la marca siempre Salazar. La salguera central del Sporting. De Perú. Llegando al último tramo. Del compromiso le quedan. Minutos. Tres minutos le quedan para culminar. En su tiempo normal. El compromiso. El saludo afectuoso. El cariño grande para todos los amigos. Quienes están en sintonía en la transmisión. Desde cualquier parte del mundo. Melvi Fernández quien insiste. Para Tawichi Bolivia. Ya tocó más atrás con Arroyo. La conexión. En busca allí. Ardalla. Quien quería escaparse. No la ha encontrado por allá. Estefanilla. La salida se viene con Luana ahora. Contra. Ataque del Sporting. María Espejo. Queriendo escaparse. Ya se escapó. De Farías. María Espejo. Farías en la marca. Controlando la pelota María Espejo. Ya jugó más atrás con Chávez. ¿Qué dijo? Era Natalia Paredes. Ya jugando con... Mota. Tocando Mota. Ardalla. Controla esa pelota Ardalla. Que quiere escapar. Que quiere encarar. Quiere escaparse. Y se va Ardalla. Se le escapó. Se le terminó la cancha en la última. Se escapó de Natalia. Pero se le terminó la cancha. Ahora. Reposición de costado. Lo prepara Natalia Paredes. Ya llegaba en esa acción. Cornejo. Quería la conexión con Arroyo. La marca fue de Buitrón. Quiere intentar la salida. La presión es de Arroyo. Buen movimiento. Visitor del área Melvi. Gana un saque lateral. En ataque. Y todo lo hace lento. Tabuche de Bolivia. Quien ya gana el compromiso. 4 a 0. Y esto se termina. Llegando. A los 30 minutos de juego. Categoría sub 14. Primera fecha. Esporting Cristal de Perú. Y Tabuche Aguilera de Bolivia. Arrancando con todo el campeonato. Atrás. 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 Tabuche de Bolivia. Goleando. 4 a 0. El Sporting Cristal de Perú. Quien insiste de Luana. Quien ganó en la última. Sobre Stephanie. María Espejo. Ya. Ganó un tiro de esquina. Es la segunda jugada. Chandel. Es la segunda jugada. Es la segunda jugada. Ahora estamos consiguiendo. Habrá tiro de esquina que corresponde al Sporting Cristal. Villacorta para levantar esa pelota. Y vamos a ver si está el gol. Villacorta y el centro. Cruzando toda esa pelota del área. Le quedó a María Espejo. La salida. La presión en la última. Era de Arroyo. Queriendo salir del cuadro. Del Sporting Cristal. Último avance ya del encuentro. Se nos va. El compromiso. María Espejo jugando más atrás con Villacorta. Quien insiste. Encara se escapa y va Villacorta. Lanzando esa pelota. Intentó un remate. Le quedó a Kelly Ricaldes. La arquera de Tahuichi de Bolivia para reponer. Ya jugó. Levantando esa pelota. El control fue de Navarro. Tocando esa pelota. Tocando esa pelota. Mota. Quería con Villacorta. La arquera. La arquera. Cuando habrá una sustitución. En el cuadro de Bolivia. Quien se retiró es. Kelly Ricaldes. Permitiendo el ingreso de Dayan Barba Tiempo cumplido, se adicionará Dos minutos más y esto se termina Villa corta de cabeza, María Espejo A la disputa, respondiendo por allí Farias Controlando esa pelota de quien se quiere escapar Es Navarro, intentaba la conexión con Villa corta Al anticipo llegaba la marcada de Chávez Melvin Fernández y la salida ahora Con Cornejo, Cornejo Cuidando la pelota, cuidando El último tramo, el compromiso y el resultado a favor Más atrás Chávez Quería el Sporting Ya se nos va el compromiso Cornejo que insiste, Melvin Fernández ahora Y el avance que corresponde a Bolivia, Melvin Intentaba el pase sobre la rodalla Mota para salir para el Sporting Cristal de Perú Natalia Párez jugando Con Luana Navarro Buitrón ahora Tocando la pelota del Sporting Cristal de Perú Se nos va el compromiso Llegando a la parte final Villa corta Quien insiste, quería escaparse Potencia también Característica De Villa corta De Villa corta Con una pierna zurda Muy habilidosa Quedó sentida en la última acción Villa corta María espejo El avance que quería El Sporting El despeje fue Marisol Cuando quedó sentida Villa corta en la última Quiana Villa corta Para tenerla en cuenta también Gran partido En lo personal de Quiana Villa corta La número 7 Del Sporting Cristal de Perú Adriana Decide que me des cambio Adriana Decide que me des cambio Habrá Una variante En el cuadro Del Sporting Cristal Quien se retira Es Luana Chamochumbi Permitiendo el ingreso De María Prada Evolución te hace crecer Viviendo, sintiendo Y disfrutando La fiesta del fútbol En la categoría Sub-14 Sporting Cristal De Perú Tahuichi Aguilera De Bolivia Evolución Es Conmebol Conmebol Creen grande Se van a jugar Tres minutos más Y esto se termina Estamos en tiempo de descuento Ya como esa pelota María Prada Con María Espejo La conexión otra vez Jugando con Navarro Tocando la pelota Quería la conexión con Buitrón Le quedó el balón a Mota Destaco para Buitrón Tocando Y jugando Por el otro sector Ahora el Sporting Cristal Quien intenta el avance Por el sector izquierdo Melvi Fernández A la marca Hasta allí llegó Melvi Fernández Para colaborar En la marca De su equipo Muy buena presentación De Tahuichi Aguilera De Bolivia Ardaya Que insiste ahora Para el Tahuichi De Bolivia Chávez Claudia Chávez Pisando esa pelota La conexión era con Melvi Fernández Quien no prosperó Habrá una variante Que corresponde Al Sporting Cristal Completando Porque habían quedado Con una jugadora Menas Ahora Saque lateral Se nos va el compromiso 4 a 0 Ganando Tahuichi De Bolivia El saludo afectuoso El cariño grande Para todos los amigos Quienes estuvieron en sintonía En la transmisión Esta tarde retornamos Desde las 17.45 Con más partidos A través de las Redes sociales De la Conmebol En la página oficial De Evolución Es Conmebol En Facebook Para todo el mundo Buitrón para levantar Esa pelota Se ha venido Esa pelota En la última Tranquilamente Dayan Barba Preparando Dayan la salida Ya levantó Ese balón En busca De Melvi Fernández Buitrón Decidió jugar Por el sector izquierdo Ahora Y el avance Para el cuadro Del Sporting Cristal La marca De Alisson Herrera En la última Esto se termina Se nos va El compromiso Goleada De Tabuiche Aguilera 4 a 0 Tabuiche Aguilera De Bolivia 4 a 0 Sobre el Sporting Cristal De Perú Y la figura Del encuentro Para mí Tatiana Soleto Gran partido Autora de dos goles Otro gol Lo había marcado Alisson Herrera Un gol De tiro de esquina Un gol olímpico Fenomenal Y el primero Del compromiso Lo había marcado Estefanny Salguero Nosotros Hasta aquí Retornamos Más Adelante Con muchos más partidos Viviendo Sintiendo Y disfrutando La fiesta De la evolución Evoluciones Comebol Comebol Creen grande Y el último Será Hasta pronto El segundo Al final Seminó Y la vida Vuelvan Y la vida ¿No? ¿De dónde terminó? Luz ¿De dónde terminó? El segundo El segundo Gracias.